Yo soy el muchacho lere que me amanezco tomando Con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, venga le daré una prueba Juremos un confiar, con una baraja nueva Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes hasta el modito de andar Eres como la sandía, pidiendo veredas por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno lo monta el chinto Y el otro lo monto yo Ya con esta y me despido Haría de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho lere Siendo con mucho gusto Palcón Pajota Hasta San Diego, California Viejo, la corona del rey Todesa, la corona del rey Subtitulado por Jnkoil